¿Vas a tener una cita? ¿Sabes qué vino a tomar este 14 de febrero? No te pierdas este capítulo, te vamos a dar algunas recomendaciones, quédate con nosotros. ¡Gracias! Así es Gaby, ¿y qué dijeron? ¿Ya se deshicieron de nosotros? Pues no, regresamos hoy con la segunda temporada, el primer capítulo de la segunda temporada de Aprendiendo Juntos de Vino, y qué mejor forma de hacerlo que con la fecha venidera del 14 de febrero, el día del amor, del más amor y del mucho amor y también de la amistad. Y bueno, seguro pretenden tener una cena romántica, una reunión con amigos, una cita y van a querer tomar vino. ¿Y qué vino les podemos recomendar, Marco? Bueno, en principio la decisión, la primera decisión es bastante óbvia, bastante lógica además, ¿no? El vino espumoso. Un vino espumoso que puede ser un cava, que puede ser una champaña, incluso puede ser ninguno de ellos, pero un vino espumoso. Busquemos una clasificación de mi sec, una clasificación sec, que es aún, son vinos espumosos con cierto dulzor, ¿no? Para poder disfrutar durante la cena. Así es, y bueno, pues obviamente ya sabemos que el vino espumoso es el vino por excelencia para celebrar, para festejar, pero también hay algunas otras opciones si no quieren festejar o no quieren tomar vino espumoso, ¿no? Así es, tomamos en cuenta que es una fecha en la que seguramente querremos que la noche sea un poco más larga y que vaya más allá de la cena, ¿no? Entonces busquemos maridar con comida que sea ligera para que eventualmente nosotros mismos nos sintamos ligeros y no nos dé sueño porque además es la peor noche del año para que nos dé sueño, ¿no? Y en esta clasificación podemos encontrar los vinos blancos, ¿no? Así es, una muy buena opción son los vinos blancos. No sé, yo les podría recomendar tal vez un sauvignon blanc si quieren a lo mejor cenar sushi, ¿no? O por qué no un chardonnay con pescado, con pollo tal vez en salsa blanca, algo no muy condimentado, no muy especiado, algo ligero. O por qué no un Riesling con mariscos, ¿no? Por ejemplo, también, o el vino rosado, ¿no? Un vino rosado con estas ensaladas que hoy día se usan de verduras con cítricos o con frutos rojos, nueces, queso de cabra, o cosas similares en las que empata también un vino rosado y muy bien, ¿no? Así es. Y bueno, bueno, también es una muy buena opción tomar vinos tintos, tal vez vinos tintos de uvas ligeras, de uvas muy amigables, como pudiera ser un Pinot Noir, una Sinfandel, un Grenache. Y por qué no maridarlos tal vez con una tabla de quesos y carnes frías, unas tapas, claro, un carpaccio de salmón, algo ligero que te permita disfrutar el vino, que te permita disfrutar la cena y que no quedes muy agotagado para esa noche romántica, ¿no? Así es. Hay una creencia que es bastante falsa y completamente errónea. Carne roja, vino tinto, carnes blancas, vinos blancos. Eso es completamente un error. Una uva como Pinot Noir, como decía Gaby, como Grenache, como Sinfandel, son uvas muy ligeras y que empatan súper bien con comidas, con carnes blancas, ¿no? O con ensaladas. Así es. Y de hecho, son vinos también que son muy amigables, que incluso los puedes tomar sin necesidad de maridarlos con alimentos y los vas a poder disfrutar súper ricos. Y bueno, lo que sí nos vamos a recomendar son los vinos dulces, los vinos de cosecha tardía, como los conocen, o los vinos generosos. Esos vinos básicamente son para postres, son digestivos, no combinan, no maridan bien con la cena, entonces no lo intenten. La verdad es que solo van a echar a perder su cena, ¿no? Así es. Recordemos, Gaby, que al final estos vinos dulces lo que tienden a hacer es a inhibir el apetito, entonces ni van a disfrutar la cena, quizás a ustedes no les pueda parecer tan relevante, pero quizás su pareja ya no se sienta tan cómoda, ya no tiene hambre, ya no está tan a gusto, entonces tampoco es una mejor opción, no es una buena opción, de hecho. Sin embargo, bueno, lo que sí es bien importante es que al final de cuentas el mejor maridaje de un vino es maridarlo con compañía, ¿no? Exacto. Con una persona, con una muy buena charla, es el mejor vino, no es necesario que sea el vino más caro, ni tampoco el más barato. El tener una buena charla, el estar en compañía de una persona a la que aprecias, te hace apreciar el vino, ¿no? Y lo van a recordar y lo van a disfrutar muchísimo. Así es. Recordemos que al final del día son unas fechas en las que siempre andamos de un lugar a otro, traten por favor de cuidarse, no manejen si es posible, recuerden, el vino, eso sí, no marida con el volante. Así es. Y bueno, pues esperamos que se la pasen muy bien, que disfruten el vino que elijan y... Por mi parte es todo. Por la mía también, espero que les haya gustado, no se les olvide darle like, compartir y suscribirse, muchas gracias. Muchas gracias. Salud. Salud.